A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Este 5 de marzo se cumple un año de la desaparición física de quien en vida fuera el líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. En 1992 llevó a cabo una insurrección cívico-militar, suceso que le dio a conocer ante los medios de comunicación como el líder de la rebelión. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Chávez fue indultado por el entonces presidente Rafael Caldera luego de dos años de prisión. Posteriormente se postuló a los comicios presidenciales de 1998 y tras obtener la victoria se convirtió en el presidente número 47 de Venezuela, con lo que buscaba consolidar la llamada Revolución Bolivariana basada en su proyecto del socialismo siglo XXI. El presidente Chávez denominó al Estado de Aragua como la cuna de la revolución, por lo que su presencia en el Estado fue muy regular durante su gobierno. Chávez realizó su última visita oficial a la ciudad de Maracay el 3 de octubre del 2012, donde recordó la actuación del pueblo araguaño en la consolidación del proceso revolucionario. El 4 de febrero aquí fue engendrado y aquí brotó aquella madrugada, aquel lunes 3 de febrero, la Maracay del 11, 12 y 13 de abril que se fue a las calles a defender la democracia, a defender la revolución contra estos mismos que ahora pretenden llegar a Miraflores con un disfraz de democracia. A un año de su muerte, el llamado por sus miles de seguidores, comandante supremo, víctima de un cáncer que combatió por casi dos años, los venezolanos todavía ven su figura y rostro en las calles, plazas y urbanismos construidos por su gobierno en todo el país, que recuerdan al carismático líder que gobernó por 14 años. El gobierno nacional, presidido por Nicolás Maduro, conmemora a partir de este miércoles el primer aniversario de la muerte del líder bolivariano con un desfile cívico-militar. Las actividades se prolongarán durante 10 días y contarán con la participación de todas las instituciones oficiales del Estado venezolano. En los actos conmemorativos del primer aniversario de la siembra del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con la República de Panamá. He decidido, y así lo anuncio, frente a la conspiración abierta del canciller panameño, quien ha sido alertado una y otra vez por nuestro canciller, frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington, en la OEA, he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento, en defensa de la soberanía de nuestro país. De igual forma rechazó cualquier forma de intervencionismo por parte de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos. Yo a Insulza le digo, quédese quieto, señor Insulza, no se meta con quien no lo ha llamado. Venezuela no ha solicitado, no ha solicitado un debate sobre su situación interna en la OEA. No hemos solicitado la intervención de la OEA en Venezuela, estaríamos locos. La OEA es un organismo moribundo, con 60 años de una mala historia de intervención y de dictadura. A su vez, informó que algunos grupos intentaron generar explosiones en 15 túneles y puentes del país, resultando varias personas detenidas que se encuentran a la orden de la Fiscalía. Por otra parte, desde el cuartier de la montaña, destacó el papel histórico que desempeñó Hugo Chávez en la transformación del país y su impacto en el ámbito internacional. La siembra del comandante Chávez ha dado buena cosecha en el mundo entero. La siembra de los valores de la libertad, del humanismo verdadero. La siembra de los valores de independencia y soberanía. Hoy hemos visto de manera conmovedora como el mundo entero recuerda a nuestro comandante. Nunca antes, después de Bolívar, un líder venezolano fue amado, recordado, querido por el mundo entero, como Hugo Chávez Fría. Más temprano, desde el paseo Los Próceres, se realizó un desfile cívico-militar para rendirle tributo al comandante supremo de la revolución, el cual contó con la presencia de delegaciones internacionales y presidentes de países latinoamericanos y caribeños. El gobierno bolivariano de Carabobo, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, inició este miércoles la programación de actividades culturales, pedagógicas y recreativas para conmemorar el primer año de la siembra del comandante Hugo Chávez. Así lo informó el secretario de Educación y Deporte, Alicampos. Hoy iniciamos con un acto cultural en las instalaciones de la Secretaría de Educación con todos los docentes del Estado de Carabobo, igualmente con un grupo de niños, haciéndole el homenaje sentido a nuestro comandante supremo. Igualmente, en el día de hoy, todas nuestras escuelas estadales estarán realizando la exposición de la ficha del rostro de nuestro comandante supremo, marcado en el eslogan, el rostro que nos une. Es una planificación en conjunta con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación. Igualmente, estaremos desarrollando una serie de actividades durante toda la semana en las escuelas, igualmente foros y un concierto que pronto anunciaremos. Alicampos hizo un llamado al diálogo a los sectores que aún insisten con los hechos de violencia en la entidad carabobeña. Aprovechamos para ratificar lo que nuestro comandante nos enseñó, que era el amor al prójimo, el amor al compatriota, el amor a la patria. Y es el mensaje que nuestro gobernador ha dado a todos los carabobeños. Queremos amor entre nuestros hermanos carabobeños, queremos paz, queremos unidad, queremos armonía. Hacemos de aquí un llamado a todos esos sectores que se encuentran ubicados en San Diego, en Nahuanagua, en parte de San José, a que bajen la violencia. El Secretario de Educación y Deporte encabezó el encuentro cultural para rendir tributo al impulsor de la Revolución Bolivariana de Venezuela. La actividad fue realizada en la sede de esta dependencia gubernamental. Para muchos, Lina Ron fue una luchadora incansable a favor de los más deposeídos, a quienes defendió para que no fuesen víctimas de la oligarquía y el imperialismo, inmortalizada por su lema, con Chávez todo, sin Chávez plomo. Lina Ron fue una dirigente oficialista que se hizo famosa luego de la manifestación a favor del presidente Chávez, frente a la Embajada de Estados Unidos en 2001, durante el intento de golpe de Estado que separó a los mandatarios de su puesto por 45 horas. Fundadora del partido Unión Popular Venezolana, una tolda que desde el inicio mostró su apoyo irrestricto a la revolución de Chávez. Nació el 23 de septiembre de 1959 en Anaco, estado en Suategui. En febrero de 1999, cuando Hugo Chávez entró a la presidencia, Lina Ron lo apoyó siendo su seguidora. Participó en numerosas marchas pro Chávez. Además, su causa en la izquierda venezolana llevaba años de lucha. Lina Ron fue calificada por el presidente Chávez como incontrolable. Lideró varias protestas contra medios de comunicación e instituciones, pero su regio carácter indomable por muchos la hizo ganarse aliados y enemigos dentro y fuera de las filas del gobierno. Lina Ron fue una mujer de mucho temple, de una personalidad avasallante. Y el propio Chávez lo sabía, pues aquella mujer de rubia cabellera dominaba grandes grupos de personas. Capaz de dar órdenes a cientos de seguidores que la veían como una líder, como una gran líder de la revolución. Hizo temblar varias veces las bases del régimen, invocando el carácter popular de un movimiento político. Y fue aquel 5 de marzo de 2011, cuando el presidente Hugo Chávez manifestó su pesar por la muerte de la dirigente popular, Lina Ron. A través de su cuenta en Twitter, arroba Chávez Candanga, colocó. Ha muerto la camarada Lina Ron. Fue una verdadera soldada del pueblo. Una revolucionaria integral. Sigamos su ejemplo. Así se despidió el comandante de su camarada. La rectora de la Universidad de Carabobo, profesora Jessy Divo de Romero, informó que este jueves iniciará la reanudación progresiva de las actividades administrativas en dependencias como rectorado, la unidad de asistencia médica integral, el HCM Fundaciones y la sede de la Morita en el estado de Aragua. Divo de Romero señaló que la sesión del Consejo Administrativo Universitario, convocada para este miércoles, fue suspendida por la imposibilidad para ingresar a la sede del rectorado. Por tanto, se realizará este jueves a fin de decidir el reinicio de las actividades del resto de las dependencias administrativas, así como las académicas. La rectora de la Universidad de Carabobo hizo mención a la urgencia de normalizar la actividad en los servicios médicos. Finalmente señaló que las autoridades están en el rectorado, como lo han hecho desde el pasado lunes, a la espera del personal para continuar con las actividades universitarias. La tasa de cambio para las operaciones previstas en el convenio cambiario número 25 por debajo del 11.80 bolívares por dólar de la subasta previa. Entre los sectores que pueden acceder a estas divisas se encuentra el consumo de divisas con tarjeta de crédito en el exterior, compra de divisas en efectivo para viajes al exterior, cupo electrónico de divisas, remesas familiares y pago de servicios a las líneas aéreas internacionales. Asimismo, este cambio oficial aplica a la venta de divisas en efectivo realizadas por las personas naturales no residentes en el país y turistas extranjeros, así como a las operaciones de venta de divisas de PDVSA por operaciones distintas a la exportación y venta de hidrocarburos y a las operaciones de compra de oro por parte del Banco Central de Venezuela. Este 5 de marzo, al cumplirse un año de la siembra del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, distintos países del mundo le rindieron un homenaje para exaltar el trabajo social y humanitario que realizó durante su lucha. Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Cuba, México, Puerto Rico y Europa son algunos de los países que se sumaron a este tributo. En Italia se ofreció una misa en la Catedral de San Pedro, en el Vaticano, en la que asistieron embajadores del país junto a residentes venezolanos en Roma. Asimismo, la comunidad venezolana en China brindó un concierto de gala en el anfiteatro del Museo Nacional del País Asiático. El homenaje a este líder revolucionario ha generado grandes inauguraciones y pronunciamientos que le dan honor a su legado. Instituciones de gran relevancia a nivel mundial como la Organización de las Naciones Unidas, el ALBA y organizaciones insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se han unido a estos actos conmemorativos. El Papa Francisco brindó este miércoles su primera misa de ceniza en la Iglesia de Santa Sabina en Roma y dio comienzo a la cuaresma. Este acto religioso inició desde el Templo Romano San Anselmo hasta la Iglesia Santa Sabina, donde el Papa Francisco pronunció oraciones acompañadas por los cardenales de la Curia Romana obispos y arzobismos, los monjes benedictos de San Anselmo y los padres de Santa Sabina para preparar la llegada de la Semana Santa. Cerca de la llegada de la Semana Mayor, el Papa Francisco invitó al mundo durante la procesión a ser más conscientes de la obra redentora de Cristo y el bautismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!